Bienvenido a Horas de Servicio, Cómo completar registros en papel. Para obtener información detallada sobre cómo completar este curso y sacar provecho de todos sus recursos, seleccione Ayuda. Para avanzar en este curso, seleccione el botón Siguiente. Todos los conductores que deban completar un registro de estado de servicio tienen que saber cómo completar correctamente un registro en papel. Incluso los conductores que usen dispositivos electrónicos de registro ELD, por su sigla en inglés, tienen que poder completar esta tarea en el caso de que su ELD funcione mal y no puede ingresar ni recuperar registros de su dispositivo. Este curso está diseñado para orientarlo sobre cómo completar un registro en papel siguiendo a un conductor en un viaje típico. Tras completar este curso, usted estará capacitado para Identificar los campos obligatorios en un registro de papel Preparar sus registros de estado de servicio usando un registro de papel ¡Gracias! ¡Gracias!